Algunos argumentan que puede ser por el costo del combustible, pero no. Los aumentos que llegaron hasta ahora, que son sobre todo de empresas líderes, por ejemplo, de galletitas o golosinas, que son del orden entre el 8 y el 10%, esto es como que se aguantó hasta que pasasen las elecciones. Hay aumentos pactados y ya anunciados, por ejemplo, en cervezas, para el primero de noviembre, que rondan el 8%. Decimos de este tipo de productos, ¿se pueden venir otros? Sí, sin lugar a dudas, porque cuando se saquen los números sobre la incidencia del combustible, es evidente que la inflación en alimentos, bebidas y artículos de limpieza se va a incrementar. No sabemos en cuánto, pero... Juan, recién hacías un balance, pero lo que va del año, ¿cuántos aumentos hubo y en qué porcentaje de estos productos? De estos que ya aumentaron, si uno hace una cuenta rápida, estamos en el orden del 25%, por lo menos de promedio, de estas empresas líderes. Creemos que de acá a fin de año van a aumentar un poco más. Pero lo que nosotros pensábamos como proyección de lo que va a ser el 2017, la inflación va a estar entre un 25% y un 28%, por lo menos, en lo que hace al rubro alimentos, si no hay una devaluación mediante. ¡Gracias!